¡Pues aquí tenemos! Rubén Fernández de Joaquín ¡Buena! Campeón de las ventas de este año de verano... ¡Ahí va! ¡Buena! ¡Muy buena! ¡Sí, señor! ¡Eso es fuerte! ¡Vamos a ver, está listo! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Increíble! ¡Sí, señor! ¡Vamos, Eduardo! ¡Buena! ¡Ahí tenemos al peta de la banda al rey! ¡Buena! ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos! ¡Ahí está, Víctor! ¡Buena! ¡Increíble! ¡Está volviendo! ¡Ahí está, Rubén! ¡Pues aquí está, Rubén! ¡Gracias, Ángel por estar con nosotros aquí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!